Bendito sea Dios, muy bien, así mis hermanos en esta hora preciosa de la tarde, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes, todos bienvenidos a la Casa de Dios. Vamos a compartir un tema y para eso lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 6 y 7. Salmos, capítulo 78, versículos 6 y 7. Bendito Dios. Salmos 98, versículos 6 y 7. Cuando lo tenga, diga amén. Ya lo tiene entonces. Muy bien, lo leemos en el nombre de Jesús, que dice su Biblia en la vida, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacen y los que se levantarán, cuenten a sus hijos, ahí viene el tema, a fin de que pongan su confianza, ¿dónde? En Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras y que guarden sus mandamientos. En Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras y que se levantan Siéntese. Muy bien. El tema que hoy vamos a compartir se titula, ¿dónde? Nuestra confianza tiene que estar en Dios. ¿Si está aquí? Sí, 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 sí. Ya él hizo lo que pudo haber hecho, así que concentremos unos segundos. Si quieren platicar, puede ser el favor de salirse, que lo hay que platicar ahí afuera, mientras nosotros escuchamos la palabra. Vamos a hablar, hermanos, para que usted entienda esto, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, hermanos, no confiemos en uno de los hermanos, sino solamente en Dios. Y en parte tiene razón esta persona y en parte no. ¿Saben por qué? Porque hay dos tipos de confianza. Una confianza es la confianza que tenemos entre hermanos, entre esposos, entre hijos, entre padres. Pero esta confianza, la que vamos a ver, es la segunda confianza. Y esta confianza solamente se basa en la confianza de nuestra salvación. Es decir, que la confianza que me trae salvación, solamente tengo que confiar en Dios. Porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo y de la tierra en quien podamos ensalarnos, sino solamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de salvación, de salvación que significa confianza hacia Dios. Pero sí puedo tener confianza yo en ustedes. Confianza de hermanos. Por ejemplo, puedo confiar en irme a predicar y en dejar a una persona cuidando este lugar. Esa es confianza. Pero no es confianza de salvación, sino de confianza de que esta persona puede hacer lo que yo le pida que haga. Hay gente que dice, yo hermano, ni en mi esposa confío. ¿Sabrá usted qué tipo de esposa tiene? Porque para que entendamos esto y encajemos bien en el tema. Miren lo que dice la Biblia. Hablando de la confianza, confianza de hermanos y confianza de pareja. Exacto. Proverbios. Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Leemos este versículo y nos quedamos ahora sí encarados en el tema. Les quiero solamente explicar esto. Porque si usted no confía en su esposa, si la esposa no confía en el esposo, hay graves problemas. Algo está pasando. Si entre hermanos no hay confianza, hay graves problemas. Algo está pasando. Proverbios, capítulo 31, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? Mujer virtuosa. ¿Qué dice? ¿Quién la llenará? Gracias a Dios que encontré esa mujer virtuosa. Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. ¿Pero qué dice que lo hace? El corazón de su marido. ¿Qué dice? Está en ella confiado y no carecerá de ganancia. O sea, aquí ya me está hablando de una confianza entre hermanos. Pero no quiero hablar de esta confianza. Quiero hablar de la confianza que nos trae salvación. ¿Estamos? Porque si el esposo no confía en la esposa, posiblemente es un mal esposo. Si la mujer no confía en el esposo, posiblemente es un mal esposo. ¿Por qué usted no confía en mí? ¿Por ser un cocahuado? ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿cuántos no confían? Y bien encuentran su problema. ¿Cuántos no confían en los líderes de la iglesia? Y le dicen, hermano, esto y esto que está pasando. ¿Cierto o no es cierto? Confiamos. Pero no es una confianza de salvación. Si no es una confianza que nos tenemos entre hermanos de la iglesia. Pero cuando Salomón, o perdón, David. Están diciendo, hermanos, que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Ya me está hablando de una confianza que me trae salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver así. Vamos a nuestro último versículo. Vamos a nuestro último versículo. Y ahora sí. Ahí nos quedamos en el tema. Salmos. Salmos. Capítulo. Bueno, donde empezamos en el 78-7. Salmos 78-7. ¿Lo tienen? A fin de que pongan su confianza. ¿Dónde? En Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. Y que guarden sus. ¡äzidis, people! ¡Aleluya! ¡Lena de Dios! ¡Aleluya! ¿Saben porqué su confianza y su confianza que nos trae salvación tiene que estar solamente en Dios? ¿Saben porqué? Porque por muy recto que el hombre sea, tal que temprano le pueden fallar a su crimen. su amigo puede ser muy su amigo su hermano puede ser muy su hermano pero tarde o temprano en la muy mínima no estoy diciendo que es pecado pero en la muy mínima falta su hermano, su amigo le puede fallar a usted, cierto o no cierto y no estoy diciendo fallas que son fallas de pecado porque hay faltas que cometemos en esta tierra que no son faltas de pecado simplemente es una falta por ejemplo, yo les voy a decir hermano a las 4 de la tarde llegó a su casa pero de repente en el camino se pincha la llanta un accidente en el camino y se atraviesa un problema ya no llega la hora que tenía que llegar le fallé, si le fallé pero no es una falta de pecado si no es una falta que se puede cometer sin querer queriendo pero Dios a quien usted y yo hemos puesto nuestra confianza este nunca le va a fallar ni en falta, mucho menos el pecado por eso dice la Biblia puesto a los ojos, en el ator y consumador de la fe su nombre, Jesús de Nazaret porque eres el impecable eres infalible eres todo por eso nuestra confianza tiene que estar con este Dios si podemos confiar confianza de hermano yo puedo confiar en usted usted confíe en mí pero la confianza que trae salvación no la pone nadie sino solamente en Cristo porque dice que mucha gente se ha ido de la iglesia porque ha puesto su confianza de salvación en el hombre y nuestra confianza tiene que estar solamente en Dios es cierto si usted le cuenta algo a su hermano y su hermano en el plato lo divulga ya no confíe en esta persona ya no le cuenta nada este es un poco enjuado pero eso no quiere decir que porque este es un poco enjuado no quiere decir que todos son un poco enjuado porque por eso dice la Biblia allá en este en este precioso libro de Iglesia que la gente corre al sacerdote a buscar ayuda y a pedir consejo porque de la boca del sacerdote sale siempre un consejo consejo para el pueblo yo he escuchado a los hombres que dicen no es que la Biblia dice que no hay que confiar en nuestra esposa si así dice la Biblia que no hay que confiar ni de la que duerme a su lado pero ya digo que la Biblia nos habla de dos tipos de confianza de confianza entre hermano y confianza en salvación porque si la Biblia pone su confianza en el esposo pero confianza de salvación para romper al infierno porque tarde o temprano a este esposo le puede cometer una falta y si la persona ha puesto la confianza de salvación se va de la iglesia porque ahí ha puesto su confianza de salvación en una persona y mi confianza tiene que estar puesta solamente en Dios porque en él usted nunca me encontraron el dolor en él usted nunca me encontraron una falta en él usted nunca me encontraron nada indebido sino solamente salvación y de verdad ¿qué decía el corazón de su marido está confiado en su esposa pero en aquella mujer de su esposa vamos a ver algunas cuándo o cuándo beneficio que nos va a traer el confiar en Dios y el propósito de este mensaje mi hermano confía en sus hermanos cuéntelo mire pues vuelvo a repetir esto porque hermanos a veces escucho cosas en los altables y me raspo la cabeza confía en usted en encontrarme algún problema que usted tiene en mí ¿se confía? sí gracias a Dios confía en los líderes de la iglesia encontrarle su problema para que le den una salida o un consejo ¿verdad que sí? sería de fuerza que usted no confía en los líderes ¿por qué no podría confiar en ellos? porque son contra Juan no hermanos nosotros los hombres de Dios somos para dar consejos a la persona pero aquí estamos hablando de esa confianza sino de la confianza que nos trae salvación número uno los que confían en Dios confianza de salvación estos permanecen para siempre no se mueven venga lo que venga pase lo que pase a este no le importa porque su confianza está puesta en Dios mira lo que dice Salmos capítulo ciento veinticinco versículo uno salmos ciento veinticinco uno ¿por qué debemos poner en mi confianza en Dios? ¿quiere decir su Biblia? Salmos ciento veinticinco uno ¿lo tiene? mira que precioso versículo los que confíen en Jehová ¿qué dice? son como el monte de Jehová que no se mueve sino que permanece se da cuenta ¿por qué le puedo confiar en Dios? porque si confío en Dios no me voy a morir se mueva pulando se mueva soltando se vaya hermano se vaya hermana yo no me voy a morir porque mi confianza está fuerte en Dios y los que confíen en Jehová son como el monte de Jehová que no se mueven sino que permanecen no un mes no dos veces no tres veces permanecen para siempre por eso tengo que poner mi confianza en Dios los que no confían los que no confían en Jehová un les tardan dos les tardan y se van de la iglesia hablando usted mira que el hombre bien borracho bien mujer perdida ¿por qué? porque no se puso su confianza en Dios sino su confianza lo puso en el hombre lo puso en la mujer o lo puso en la esposa de la tierra es que yo confiaba en que mi hermano me iba a prestar pero ¿por qué mejor no confía en Dios? ¿por qué mejor no confía en Dios? es que yo tenía la confianza que el hermano me iba a hacer el favor pero ¿por qué mejor no puso su confianza en Dios? y antes de ir a pedirle el favor al hermano antes de ir con el hermano a que le preste dinero ¿por qué no lo puso por lo menos unos veinte minutos uno día poniendo su confianza en Dios Señor que cuando yo oí mi hermano a pedirle este favor que no me lo niegue Señor ¿pero por qué? porque usted primero puso su confianza en Dios Señor que cuando yo hable con la hermana y le pide este favor no me lo niegue Señor tú vas a poner en ella el corazón el buen deseo de hacerme el favor ¿pero qué está haciendo usted? está poniendo primeramente la confianza en Dios ¡sí! ¡pruebase! 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 y no me hizo el favor tan feo ese hombre ¿por qué no puso su confianza en Dios? ¡pruebase! 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 ¡prueblate! ¡pruebase! ¡pruebase! Si la gente verdaderamente pusiera su confianza en Dios no habría tanto cristianos fracasados ¿por qué cree que hay tanto cristianos fracasados? Porque nunca puso su confianza en Dios Sino que su confianza la puso en las cosas O en las personas de esta tierra Hermano pastor ¿Será que me lleva con usted a la actividad? No hermano, no puede ir O mejor me voy de la iglesia Hermano, no hombre hermano No sea tonto, si yo no lo llevo No lo llevo, lo más importante Es que cuando Cristo venga Se lo lleve de esta tierra De que sirve que yo lo lleve Si cuando Cristo venga, usted se cree Que cuando Cristo se lo lleve Ponga su confianza en Dios Ponga su confianza en Dios Entonces como número uno Necesito confiar en Dios Porque si confío en Dios, yo voy a permanecer hermano Cayó el hermano, cayó la hermana Se fue a un lado, se fue a su tano Yo voy a permanecer hermano Porque a los que confían Son como el monte de cielo Que no se mueve Sino que permanece Para siempre ¿Por qué tengo de confiar en Dios? ¿Por qué? Porque si confío en Dios Me va a llorar de todas Estas pesas enfermedades Que se han levantado Y que se seguirán levantando En esta tierra Pero la gente No ha puesto su confianza en Dios Sino muchos Han puesto su confianza En la mascarilla En el gel En esto y en el otro No, mis hermanos La gente que se pone en la mascarilla Más rápido se muere Porque al final Nuestra confianza No tiene que estar en nada Nuestra confianza Tiene que estar en cuenta Dios Y si la muerte Me dio Con mascarilla Sin mascarilla Pero no hay que irnos Hay gente que viene a la niatina Aquí hay Porque le da miedo El coronavirus Tantito destornuda a alguien En Santa María Es la sede de Cristo Tiene el poder Hace unos días Estuvimos en una actividad Y hablaba de un hombre El llame del coronavirus Y se me acercó Cara a cara Algo me decía Aléjate 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 Corre de la nariz Y el pobre hombre Murimos Hermano Ya que Imagínate Que ese enfermedad Es horrible El pobre hombre Murimos Pero mi mente Y mi confianza Tiene que estar Vuestra en Dios Mira lo que dice La Biblia Salmos Capítulo 91 Versículo 9 Los que confían en Dios Son hidrados De todas estas enfermedades Confía en la medicina Habla que el Señor Salmos Salmos 91 9 ¿Lo tienen? Miren que presión Son así Porque has puesto ¿Qué dicen? A Jehová Que es Mi esperanza Es decir Mi confianza Que has puesto A Jehová Que es Mi esperanza ¿Y qué dicen? Al Alentísimo Por tu habitación ¿Qué dicen? No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tú ¿Pero por qué? Porque has puesto A Jehová Como mi esperanza Y mi castillo Pero la gente Pone más su esperanza Su confianza En el hombre Que no es Dios ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre Ay Mica Mica Acordate que a las 10 Digo el doctor Que me tengo que tomar la medicina Mira Mica Ya comencé a las 10 Un minuto falta Porque a las 10 La pastilla Y si no se la tomas Ya no me llegan a las 2 de la tarde Mica La pastilla La pastilla La pastilla Ya viene a las 2 de la tarde No le estoy diciendo Que no puede confiar En lo que Dios puede hacer A través de una pastilla Si puede confiar Pero la confianza No tanto va a ser Porque el hombre Se lo dijo Si no porque usted También busca de Dios Bueno El nombre de Dios Porque si va a ir con un doctor Y el doctor le presenta medicina Y usted va a ser Maldito ¿Para qué fue? ¿Dónde será? Pero no va a su confianza En la medicina Sino su confianza En que Dios va a hacer algo A través de esa medicina Pero aquí está la clave Dice Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación Y dice Y no tocará ninguna Plaga tu nombrada El hermano Que venga Con tu amigo Que venga esto Que venga lo Deje lo que venga Su confianza Y mi confianza Está puesta en Dios Que hará mil de tu derecha Y diez mil de tu izquierda Más a ti Nada te pasará Porque apuesto A Jehová Con esperanza Y como testigo Para respetar Confiar en Dios Para respetar Confiar en Dios En la iglesia Necesitamos confiar en Dios Lo que pasa es que la mente Tiene el salmo 91 En la cabecera de la almohada Toda vieja Está la patria de la almohada Así lo tienen En la cabecera del almohada ¿De qué sirve que ponga el salmo 91? El diablo Lo tiene encarajado en la boca El diablo no se espanta Con ver Biblias abiertas El diablo no se espanta Que usted tenga cuatro o cinco Biblias Abiertas Una en la cocina Otra en la cama Otra en la sala Porque el diablo no se espanta ¿De qué sirve que el diablo no se espanta? ¿De qué sirve que el diablo no se espanta? ¿De qué sirve que el diablo no se espanta? El diablo se espanta cuando mira Aunque usted sea un chaparrito Pispirudito Trimbudito Igual que yo Pero si usted sabe Y el diablo sabe Que usted tiene la palabra Implasmada en el corazón Aunque usted sea más chiquitito Por eso necesitamos confiar en Dios Y sabemos que los que confían en Dios Perdónese para siempre Y ya vimos que también Los que confían en Dios Son liderados de las enfermedades Y si la enfermedad viene Les aseguro que no viene para mal Viene para bien Viene para bien Para que nos humillemos más Para que nos tiramos de la rodilla Para que nos ramemos lágrimas Para que seamos quebrantados Porque no hay cosa que venga para mal Si no todo viene para bien Y yo prefiero que me maten el coronavirus Si no todo me maten desgraciado Porque al menos es una enfermedad Que viene de parte de ti Y que Dios te ordena Que tiene que llegar Confiar en Dios hermanos Me va a traer bendición a mi vida Me va a traer bendición ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 17, 7? ¿Se acuerdan lo que dice? Bendita el hombre Que confíe en Dios Y que ha puesto su confianza en Dios Pero maldita el hombre Que confíe en otro hombre Confiamos en el santo cielo No confiamos en el hermano Vamos a ir terminando con esto Y va a ser rápido Otro día vamos a comer más tarde Oiga, cuáles son las veces Los que confían en Jehová Serán librados de todas las cosas Que tengan a esta tierra Oiga, mi hermano Si hay gente que se siente contenta Porque camina conmigo Camina con los hermanos No, hermano No se sienta tan dichoso Por eso Siéntase dichoso Porque el que camina con usted Es el poderoso Es el gigante Es el podermente Y es el que nos va a defender a usted Yo no puedo defenderlo De una fuerza grande Pero Dios Si puede defender a usted Y no busque que la mente lo defienda Busque que Dios lo defienda a usted Mira lo que dice la Biblia Salmos capítulo 22 Versículo 5 Vale la pena con que era Dios Miren que precioso Lo tiene Clamaron a ti Dice su Biblia Y que dice Y fueron librados Que dice Confían en ti Y que dice Y no fueron avergonzados Salud ¿Por qué debo de confiar en Dios? Porque nunca Voy a quedar avergonzado Ay que precioso ¿Alguna vez usted ha quedado avergonzado Delante de la guerra? Se siente feo Se siente feo Quedar avergonzado Todo chiliano Pero si usted hace esto Usted hace lo Y todo lo que está haciendo el pueblo Hace esto Hace aquí Y confía en Dios Usted nunca Va a ser avergonzado Aunque Dios lo quiera Que usted quede avergonzado Aunque la gente lo quiera avergonzado Y aunque aparentemente La gente lo avergüenza el día de hoy Pero mañana Estoy seguro Que si hoy Alguien lo avergüenza Por causa del Evangelio Mañana Dios lo va a poner en alto a usted Y la gente que hoy Se lo verá en la gente Que mañana Lo mostrará a usted Porque con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Eso Téngame por ejemplo Que si hoy Lo avergonzado Mañana Esa gente Va a venir A pedirle A pedirle A pedirle A pedirle A usted ¿Cuál es la pena Confiar en Dios? Aparentemente Cuando algo nos pasa Muchos se burlan de nosotros Y piensan que nosotros Queremos avergonzados Lo que no sabe Que eso que lo digo Es porque Dios quiere Que nosotros Revolvemos más En esta tierra Porque entre más Se pasa el oro En el fuego Más frio Y así Se ha vinculado Dice Dios Pasado como el oro Se pasa el fuego Porque es ahí Donde nosotros vemos Si somos o no somos Vale la pena Confiar en Dios Porque si confío en Dios Nunca Jamás Yo voy a quedar Avergonzado Pero no solo eso Los que confían en Dios Siempre van a ser En mis grados Daniel capítulo 3 Versículo 28 Daniel capítulo 3 Versículo 28 Aleluya ¿Lo tienen? Daniel capítulo 3 Versículo 28 Entonces Nabucodonosor Dijo ¿Qué dijo? Bendito el Dios de ellos De cerrar Mesar Y abrender Que envió a su ángel Y libró a sus siervos ¿Qué qué? Que confiaron en él Y que no cumplieron El edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes que se atiria A adorar a otro Dios Que a su Dios Aleluya ¿Pero qué dice? Que envió al Dios Para que le adorara a sus siervos ¿Qué qué? Que confían en él ¿Usted sabe la historia de estos muchachos? Pero le voy a manifestar La mente a los que no la saben Tres muchachos Que dispusieron en su corazón Poder plenamente su confianza En Dios Y entregarse lo todo a Dios Pero de repente Un rey endemoniado Llevado Nabucodonosor Dice que levantó Una estatua tremenda de oro Y firmó un edicto Que a todas las personas Cuando escucharan El sonar de la bocina Naburil, flauta, bonseca, etcétera Cualquier instrumento Todos tenían que correr Y arrodillarse Delante de la imábil Y aquel que no se arrodillara Había un horno de fuego preparado Para que aquel que no se arrodillara Inmediatamente Lo echaba en el horno de fuego Y de repente Dice alguien que todos Cuando escuchaban el sonido de la bocina La gente corría Y se arrodillaba delante de la imábil Menos Aquellos tres muchachos Y de repente Alguien Que quiso poner en vergüenza A estos siervos Alguien que quiso acusar A estos siervos Llegó y le dijo El rey Hay tres muchachos Que no quieren obedecer Hay tres muchachos Que no quieren obedecer A los que tú has firmado Y allá están los muchachos El rey bien furioso Dijo Tráiganlos para acá ¿Quiénes son los muchachos? Aquí está Se da la mensaje de él Y se pade frente a los muchachos Y le dice ¿Es cierto ustedes Que no quieren arrodillarse Delante de la imábil que he hecho? Estos hombres se le quedaron viendo Y le dijeron Oh rey Dime que va para siempre Que nunca nos vamos a arrodillar Delante de esa imábil Antes nos metes en ese horno Pero nunca Nos vamos a arrodillar ¿Saben por qué hermano? Porque escrito está Digo yo Dice el Señor Que solamente ante mí Se donará toda rodilla Y toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor Y no quisieron hermano Al contrario Dice que ese horno Lo pusieron caliente Siete veces más Que cualquier otro fuego Y agarraron a los muchachos Hermano Y los amarraron de las manos Los amarraron de los pies Y les taparon los ojos Me imagino que mucho Empezaron a amolarse Y para mucho El final De estos muchachos Lo que la gente no sabía Que no era el final Sino el principio De lo que Dios Va a ser con estos muchachos Y los agarraron Dice la Biblia Y los amientan A torno del fuego Cualquiera Pudo haber dicho ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios los abandonó? No hermano Escrito está Aunque pases por las aguas No te ahogarás Y aunque pases por el fuego La llama No te ahogarás Lo que has puesto A probarlo Con confianza Deje que venga el fuego Deje que pasen las aguas Eso también viene Para probarlo Que tanto amamos a Dios Eso también viene Para probarlo El tú que está Deje que venga la confianza Y caían los muchachos Amarrados Muchos pensaron Que ahí era el final Pero hay una promesa Infalible Esa promesa Infalible Usted la ha palpado Y la ha palpado Antes de Cristo Y es el cielo De una promesa Infalible Y aquí yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo No te dejaré Ni te desahogaré Y de repente Caímos los muchachos Amarrados Alguien se le ocurrió Ir a ver si Ya estaban todos quemados Tan por el vapor del fuego Dice la vida Que quien no se empujó Inmediatamente murió Por el vapor del fuego Y de repente Dice el rey Hablan del tanto Vamos a ver Y se quedan viendo Hacia adentro Los tres muchachos Que confiaron en Dios Ni un pelo de la cabeza Se les había tocado Pero no solo eso El rey se queda sorprendido Y se queda viendo Y dice bueno Pero que no fueron tres Los ustedes metieron Y la gente dijo Si rey Se habrá empezado En el nego Pero es que yo no veo A tres Yo veo cuatro personas Que se pasean Y quién es el cuarto Es el ángel de viola Y cuando nos detengue Nos suena Y nos defiende Esa es la promesa de Dios Esa es la promesa de Dios Para los que confiamos Que atardeamente en Él Siempre seremos Lijados en nuestra tierra No busquen No busquen Que la gente lo defienda No busquen Que la gente lo libre Busquen Que Dios pelee por usted Porque se lo piensa Su confianza y mi confianza Tienen que estar Desde Dios Si la muerte Si la muerte viene La novia para Cristo Entiende que la muerte De un cristiano No es perdida La muerte De un cristiano Que avanza Gracias Señor Jesús Dígale gracias Tal vez estaba a punto Viense de la iglesia Porque había confiado En el patrón Porque puso su confianza En su pared Te traicionó Tu esposa Pero Dios Nunca te va a traicionar Te abandonó Tu novio Pero el novio Que pronto viene Por su amado Nunca te abandonará Te falló Lo que decía Pero Jehová Rafa Que es tu salvador Nunca te va a fallar Te fallaron Tus amigos Hoy te presento Este amigo Fiel y verdadero Que nunca Te va a fallar Estará contigo En las buenas Y en las manos En la salud Y en la enfermedad En los momentos Difíciles Cuando tú crees Que nadie Está contigo Él es el que te lleve En los brazos Gracias Jesús Pon tu confianza Porque aunque tu padre Y tu madre Te dejaron Dios Aconte Y todo Te recomiendo Aunque te falte Lo que te falte Pero que no te falte La presencia Padre Padre gracias No permitas Que mi confianza Se mueva Dios No permitas Que mi confianza De salvación Se mueva Porque muchos Estuvieron Porque muchos Estuvieron parados Dios mío Poniendo Y puesta La confianza Pero miraron Hacia otros lados Y su confianza Se movió Mira por tu bendito Pueblo Dios mío Que ellos solamente Aprendan A confiar En ti Porque es bendito El hombre Que confía En ti Padre Celestial Gracias Por mi hermano Padre Que hoy está Haciendo este culto De acción De gracias Los éxitos Que tu les has dado Por esa confianza Padre Bendito Que ellos Tuvieron en ti Y que estas muchachas Llegaron A ese país Gracias Hoy recibe Este culto De acción De gracias A ti Dios mío Porque la gloria Y la honra Es tuya Tú no compartes Tu gloria Con nadie Y como dijo Tu siervo Rabí Gracias te damos Oh Dios Gracias te damos Pues cercano Está en tu nombre Y los hombres Cuentan tus maravillas Padre Que este este Bendito pueblo Que te pido Que los bendigas Más De cuanto Tú los has bendecido Que aquel Padre celestial Que su confianza Se estaba moviendo Se estaba moviendo Que hoy se afirme Su confianza Y que yo Con mis hermanos Podamos tener Esa confianza Esa confianza De hermanos Esa confianza Padre celestial De pareja Esa confianza De amigos Pero que mi confianza De salvación Solamente Es de ti Padre celestial Muchas gracias Ahora te pido Que nos vuelvas A todos Con esa paz Y esa bendición En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Amén